Un decreto, el 6-9, por medio de ese, suprimió las funciones de selección de docentes en propiedad que debía de haber realizado el Tribunal Calificador y se atribuyó a ella un proceso viciado y a los maestros que participaron no los dejaron satisfechos. Solo oigan esto, me estoy refiriendo al proceso anterior. Habían tres pruebas, de conocimientos generales, de conocimientos de su especialidad y de una prueba psicométrica. Y una de las preguntas de la prueba psicométrica era, ¿está de acuerdo con el gobierno de El Salvador? ¿Está de acuerdo con el gobierno de El Salvador? Por lógica, el docente aspirante a una plaza tenía que decir que sí, y decía que no estaba eliminado. Y hay un maestro valiente, precisamente de la unión, y dijo, no, estoy de acuerdo. Lógicamente no tuvo la plaza. Las clases inician mañana. Y los maestros interinos no han sido contratados. Ah, ¿y qué ocurrirá? Que mañana todos esos maestros interinos quedan sin nombramiento. Ah, bueno. Oiga esto. Solo pondré un ejemplo. Escuela Arturo Ambrojo. La libertad. Allí hay siete dotes. Siete aulas, y si trabajan los nocturnos ya se convirtieron en catorce. Siete grados o secciones, sin maestros, sin maestros. ¿Quién les imparte la clase? Ahora bien, ¿cómo era Andrés? Ahí tienen el comunicado. Yo les pido al compañero que reparta los comunicados. Ahí está. ¿Cómo se hacía Andrés? Muy sencillo. En la escuela, digamos, la que dirige Daniel, había, se murió un profesor. Publicaba él la necesidad de nombramiento de maestro interino. Llegaban diez, veinte, treinta, a saber cuántos maestros el consejo seleccionaba. Y eso es lo que dice el artículo 40 de la ley. Eso es lo que establece el artículo 40. De tal manera que los maestros que están interinos, aparte de incorrotos en trámite, los que ya son maestros interinos, aquí hay maestras y maestros interinos, ellos darán declaraciones también. Quedan sin empleo. ¿Por qué? Porque ellos no están dentro de esa nómina de la ministra. Finalmente le decimos a la ministra, el Ministerio de Educación no es su pinca, no es su hacienda, no es su colegio privado, señora ministra. La ministra, respete la ley de la carrera docente. Esta es la primera actividad que estamos haciendo desde el mundo. En las calles demostraremos el repudio y el rechazo, no solo de base de Cimelú, de los maestros afectados.